El Cielo Vivo la vida bailando Las penas olvidando Aquí están los corazones La música Las penas quitan del alma 1, 2, 3, 4 Prepárate Que esta rumba es la que empieza Acércate Que el bailongo es hasta que amanezca Un ritmo caliente La disco se enciende Manos arriba que esto hay que celebrarlo Vivo la vida bailando Las penas olvidando Aquí están los corazones La música Las penas quitan del alma Vivo la vida bailando Las penas olvidando Aquí están los corazones La música Las penas quitan del alma Vivo el momento con alegría Y gozado Cerebra todos los días Disfruta de la vida Que siga la rumba Bailando hasta tarde Mueve todo el cuerpo Y pierde el que se cante Oe, 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 oe Vivo la vida bailando, las penas olvidando Aquí están los corazones, la música, las penas quitan del alma Que siga la rumba, bailando hasta tarde Mueve todo el cuerpo y pierda el que se cante Que siga la rumba, bailando hasta tarde Mueve todo el cuerpo y pierda el que se cante Vivo la vida bailando, las penas olvidando Fiestan los corazones, la música, las penas quitando el alma Fiestan los corazones, la música, las penas quitando el alma En 14 de agosto, ambos países dieron un paso de avance Para construir relaciones sobre la base del respeto y la igualdad soberana